Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer análisis de datos, ¿vale? Vamos a analizar datos y vamos a ver qué relación tienen. Con el LibreOfficeCalc, que es una hoja de cálculo, ¿vale? Y vamos a estudiar la relación que hay entre las notas de matemática y las notas de lengua, ¿vale? ¿Creéis que hay alguna relación o que no? Pues me da igual lo que creáis. Me da igual lo que creáis. Yo me baso en datos, ¿vale? Entonces voy a coger datos que tengo. ¿De qué tengo yo datos? De cualquier clase que yo tenga, ¿vale? De esta, por ejemplo. Voy a coger lengua y matemática de... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete alumnos, ¿vale? Esto ahora lo escribís vosotros. Y voy a ver si hay relación entre una cosa y otra, ¿vale? Primero lo voy a hacer... Ay, ¿cómo es la palabra? Que no me sale ahora mismo. ¿Cómo es? Que tú crees que algo es verdad porque tiene el instinto. ¿De qué es verdad? A lo mejor es verdad, ¿no? No. Voy a seleccionar todos estos datos y voy a hacer un gráfico. Mirarlo y ahora lo hacemos juntos, nada. Vale. Que no estéis mirando. ¿Estoy mirando? No, hay dos que no están mirando. ¿Estoy mirando? No. Voy a hacer un gráfico. El gráfico está aquí. Ahora lo hago con vosotros. Este gráfico no me gusta. A mí me gusta este. Creo que me gusta este. Creo. Voy a ver si este es el que quiero. El de línea, creo. Vamos a ver. No, este no es el que yo quiero. No. Voy a seguir buscando. A ver si encuentro el que yo quiero. Porque hay uno que se ve más clarito. Es lo que yo quiero ver. Uy, que borro los datos. Venga, otra vez. Gráfico. Dispersión. No. Es que lo tengo que ordenar. Lo tengo que ordenar, creo yo. Lo voy a ordenar, ¿vale? Y luego lo pongo ordenado para que ustedes lo pongan ahí ordenado. Datos. Ordenar. Columna A. Ascendente. Voy a ordenar todos los datos. Ahora sí, ve tú. Ahora hago el gráfico y se ve claramente lo que yo quiero explicar. Línea. Línea. Ahora sí. No voy a poner más cosas. ¿Qué veis en esos datos? A ver si veis lo mismo que yo. ¿Qué veis? No, pero me lo tienes que decir y yo te diré, pues yo veo esto, yo no veo esto. Pues yo lo veo. Yo veo que es el SL. El SL, que es lengua. Español. Bien. Eso lo veo que también veis. Bien. ¿Qué más veis? Que la nota de lengua es un poquito mejor que la de matemáticas. ¿Qué más? Se ve ahí. ¿Qué más se ve? ¿Cómo son las rectas, la roja y la azul? Pues, ah, no tienen cuatro rectas. Sí. Otra rombito. Rombito, sí. Pero son iguales. Vamos, son iguales. Son muy parecidas. Son muy parecidas. Parecidas. Una va subiendo y la otra también va subiendo. No es que... No repita... ¿Dónde está el lodo? Así. Pues no hay lodo. No es que conforme la gente saca más notas en lengua, saca menos notas en matemáticas. No es así. Parece que las notas van más o menos igual. Una persona que saca malas notas en matemáticas, saca también, suspende lengua. Y una persona que saca buenas notas en matemáticas, saca buenas notas en lengua. ¿Por qué creéis que pasa eso? No. Porque hay gente que dice... Pero eso no es verdad. Que hay gente... No es verdad, no. Si son datos de mi tutoría. O sea, que no es verdad. Si es verdad. Esto es lo que pasa en mi tutoría. Hay gente que dice que el que es bueno en lengua es malo en matemáticas y al revés. Que no se puede ser bueno en las dos cosas. Entonces esto... Esto es una razón en contra del que dice eso. El que es bueno en una cosa es bueno en otra. ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien se lo ocurre? ¿Con el que es bueno en lengua es bueno en matemáticas? ¿El que es mal es malo? ¿Qué? ¿El que es malo en una cosa es malo? No, no, no. Analiza todos los datos y si te da que así. Sí, Antonio, sí. Mi tutoría no es especial. Bueno, haz tú el análisis. Yo te lo digo. Haz tú el análisis. ¿Ves? Es un pensamiento mágico. Lo dices tú porque te da la gana y es verdad para ti. Porque a ti te da la gana y no es verdad. Estos son los datos. ¿Vale? Y si cojo vuestra clase pasa lo mismo también. Lo que pasa es que no sabéis ni vuestras notas. No lo podemos hacer. Venga, ¿por qué pasa esto? Porque son gente aplicada en lo de estudio. Muy bien, gracias. ¿Quién lo ha dicho? Muy bien. El que estudia, estudia todo. Y el que no estudia, no estudia nada. Ahora, que luego ya a ti te gusta más lengua, te gusta más matemática y luego ya estudias más. Pues eso es... Pero el que es aplicado, es aplicado. No hay que ser... No hay que estudiar como yo para darse cuenta. ¿Vale? Eso lo puede cualquiera. Bueno, pues voy a calcular un número. A ver si me sale. Que se llama el coeficiente de correlación. R. Si R es cero, es que no hay relación entre dos cosas. Si R es uno, es que hay relación directa entre dos cosas. Y si R es menos uno, es que no hay relación. Es relación inversa entre las dos cosas. Por ejemplo, no hay ninguna relación entre... La música que te gusta y las notas que sacas. ¿O sí? No. ¿No? No. Pues yo creo que los que escuchan reggaetón sacan peores notas. Madre mía. Pero tendría que coger los datos y analizarlos, ¿vale? Ahora, eso digo yo. Y ahora, hay relación. Eso sí, entre el número de horas de estudio y las notas que sacas. Cuanto más estudios, más notas sacas. Y hay relación inversa entre... Tonio, estoy explicando. Hay una relación inversa entre... Venga, decirme cosas. Que a más de una, menos de otra. A más de una, menos de otra. Venga. No sé, ¿no? ¿Quién lo hace que pierda mi corazón? No, no, no. Los demás, más. Sí, cuanto más horas de estudio, más notas sacas. Si lo veis, ¿no? Tampoco. Cuanto más come, más gordos están. ¿Hombre? Papo, eso. Cuanto más estudios, más notas sacas. Que sea al revés. Cuanto más de una cosa, menos de otra. Cuanto más fuma... Que sea de menos. Menos corre. Ya está. Cuanto más fuma, menos deporte hace. Antes te mueres. Antes te mueres. Antes te mueres. Antes te mueres. También. Corre los deportes. Corre los deportes. No, que hay más deportes. Ah, vale. Sí, bueno. Y la dicha de esa clase es un deporte. Fumar no es un deporte. Fumar no es un deporte. No, correr. Corre un deporte. Bueno. Voy a calcular datos esos. ¿Vale? Según el gráfico, tiene que dar cerca de uno. Porque uno es que está relacionado directamente. Por favor, ¿podría apagar los monitores y mirarme? Esto es una fórmula rara, pero hay que hacerla. Vamos a ver. Le voy a dar aquí, que pone f de x. Y voy a buscar aquí. Busca. Cor. De correlación. Voy a hacer coef de corre. Le doy datos uno. Datos de lengua. Datos dos. Datos de matemáticas. Y le doy aceptar y me da... 0,97. Os he dicho que si está cerca de uno es que están muy relacionados. Y efectivamente están muy relacionados. No hay más que ver los datos. 3-1 para un partido de fútbol. 5-4, 5-4, 5-5, 8-8, 9-9, 10-9. No es uno de xiripa. ¿Vale? Entonces, el que estudia, el que ha aplicado, como ha dicho, saca buenas notas en todo. Y el que no... Estoy grabando. Estoy grabando. Pindí tu nombre para que salga en el vídeo. Salga en el monar. ¡Pero no lo diga! ¡Qué niña!